¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buen jueves para todos. Como les dijimos ayer, hoy día llegamos al nivel 35, así que vamos a ir por el pick de Metamorfo. Yo creo que es mejor que el sobre, o por lo menos le da más emoción, ¿no Popito? Sí. Sí. En DSP, hoy día solamente para mostrarle a Popito, salió ya Luigi Buffon, que hay que hacerlo, sí o sí. Leyenda. Y aparte va de este equipo que estamos haciendo con full jugadores arqueros en posición de campo, ¿ya? Está baratito, creo que está como 85.000, 85, perdón, como 50.000 monedas, ¿cuánto hará? Primera plantilla, 85. Las 85 están como a 5K, 6K, no sé, 6 por 10, estará como a 80.000 Buffon, no sé. Ya chicos, vamos a lo que vinimos, pues vamos a abrir el pick de Metamorfo. ¿Qué está bailando, Popito? Yo creo que es. Y 85 en el último The Week. Y hoy día también se va a poder hacer de nuevo el 10 por 84, ¿cierto? El 10 por 84, por ahí debe estar, ¿no? El baile del Dino Chaurio. El baile del Dino Chaurio. ¿Dónde está el 10 por 84? Ahí está, el 10 por 84 se puede hacer por última vez hoy. Mañana, equipo 3 de Metamorfo, ya no se puede hacer. ¿Se ve tu colita? Saluda con tu colita. Ya chicos, vamos a hacerlo por escondite. Tenemos el Diego Maradona en el escondite. Vamos. Aunque lo quitaron del FIFA. Aunque lo quitaron del FIFA, lo tenemos hoy para que nos dé la suerte. ¿Qué queremos? De un Neuer para arriba. Queremos un Neuer, un Mares. He visto varios que les salió Mares hoy día, de los pocos que llegaron al nivel 35. Así que vamos a elegir el pick. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Para hacer escondite. Para hacer escondite. Pick de criatura metamórfica. Cinco opciones. Vamos. ¿Estamos nerviosos? ¿Esperamos ninguna F? ¿Estamos? 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 ¿Estamos ready? ¿Estamos? ¿Estamos nerviosos? ¿Estamos ready? ¿Estamos? Ahí está. Vamos a hacer por escondite. ¿Por estadística ya? Sí. Aquí tenemos al Diego. Para hacer el escondite. Y nos va a dar la suerte. Y abrimos. Son cinco opciones. ¿Y qué te va a ir bien? ¿Ya no? Casi se ve. Casi se ve. Casi se ve. Vamos por el primero. Por poco. Por poco. Ahí estamos ya, ¿o no? Sí. Cuidado con el hitamón. No, no tiene triste físico. No tiene triste físico. ¿Qué más puede ser? Alta defensa. ¿Esto es como defensa, no? No, huele a medio campista. Mira, tiene alto regate. Alta compostura, alta reacción. Pase bajito. Tiro bajito. O puede ser lateral. Es lateral por lo rápido. ¿Samba? Toco el cambio. Tengo que ser el objetivo, me parece. Toco el cambio. No lo tenemos. Pero malo para ser tic-tac. Sí, era lateral derecho. Toco el cambio. El lateral izquierdo. Cuidado tu colita, hermano. Porque el cambio no sale mucho. Me parece el arquero. Es zamba. Te digo, bamba. Es otro. No, pero tú dijiste zamba. Y dijiste zamba. Ah, dijiste zamba. Dijiste zamba en vez de bamba. Y dijiste, zamba parece que está el objetivo. No, no, bamba era. Ya. Pero era bamba. El zamba sí sale. Vamos por el otro. Bamba es tu objetivo. Sí. Segundo. Por fin. Vamos, dame el poder. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Físico 90. Baja defensa. Buen cabeceo. Ojo, este puede ser delantero. Regate ahí nomás. Baja agilidad. Este puede ser alto. Baja. 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 Baja barrio. ¿Será un Frankowski? No. Eso nada. Hasta ahora dos picks malos. Vamos por los tres que nos quedan. Este. Parejito. En físico. Alta defensa. Alta presidencia defensiva. Oye. Alto regate. Bala con postura. Pero buen control de balón. Este es mediocampista, ¿no? ¿Popi qué cree que hagan su apuesta? Alto pase. Bajo tiro. Este es mediocampista defensivo. El lateral. ¿Qué es tú qué es? ¿Qué? ¿Malo? Sí. Sí, igual creo que es malo. Orzolini. Horrible. Por favor. No quedan dos opciones. Vamos por el penúltimo. Bajo físico. Buena estamina. Este puede ser delantero, ¿no? Sí. Vamos. 70 de defensa. Mucho. Ojo. 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 Regate alto. Va a ser normal. Queremos un tiro alto. De ritmo. Este es bueno. Este es bueno. No. 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 Frankowski. Este tiene buen stack, pero no tenemos. No. Última opción. Parece que vamos a salir mal. Última opción. Alto físico. No. Alta defensa. ¿Qué puede ser? No es delantero top. Puta. Buena defensa. No. 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 Horrible pick. Horrible pick. Vi varios mares. Tengo la dúo. Orzolini es del equipo 1 o del equipo 2? Parece que es del equipo 2. Sí, porque este salió ayer. Saliendo todos del equipo 1 y uno del equipo 2. Horrible pick, chicos. Nivel 35. Vamos a ir por Toko de Kambi porque no lo tenemos. Vamos por Frankowski por la media. Toko de Kambi no va a mover mucho. La cosa ahí está barata. Vamos por Frankowski. Pagarlo en una plantilla de Kanté. Media para Kanté. Buena media para Kanté. Mejor, ¿cierto? Sí. Lo mismo Geraldo Baker. Cualquiera de estos dos. De 94. Así que nos vamos por este. Buena media para Kanté. Nos vemos, chicos. Malo el pick. No sé. ¿Qué les recomiendo? Horrible. Vi unos picks buenos. Vi otros picks horribles. Así que ustedes deciden si van por el 10 por el 85 por el pick. Yo, por mi parte, les recomiendo ir por el sobre. Pero bueno, esperemos que a ustedes les salga bien. Nos vemos. Chau, chau. En los comentarios digan que no salió. Ah, digan en el comentario que les salió. Que les salió. Si les salió bueno también. Eso mismo, hijo. A los que nos ven, síganos. Suscríbanse. Denle a la campanita. Y denle like a este video. Ustedes nos apoyan harto con eso. Así que nos vemos. Chau, chau. Chau. Nom, 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 nom.